¡Vamos al encuentro, eh! ¡En el grupo 1, eh! ¡Los pido, mis tíos ya! ¡Vaya, Tartori! ¡Vale, gola, gola! ¡Muela! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! Yo me sentaría arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, Demi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siempre arriba! ¡Junto, junto, Lairo! ¡Mado! ¡Mado derecho! ¡Soló! ¡Demi, de cara! ¡Soló! ¡Mira, ya! ¡Encima! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Encima! ¡Encima! ¡Vamos! 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 ¡Arco! ¡Layonés! ¿Poco te cuento una historia interesante? ¡No, El Esfac! ¡No, El Esfac! ¡L 오래! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! Ponte el sombrero. No tiene sentido que lo tengas ahí. Si no te lo vas a poner, me lo da. No, póntelo tú, que puede darnos isolación. ¿Quieres este? ¡Juntos, juntos! Dame un sequeja un mal. ¡Juntos, chicos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Ruido! ¡Solo, solo! ¡Vamos! 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 ¡Chics, chicos, chicos! ¡Vamos! ¡Bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! ¡Gracias! 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 Es directo. ¡SEDITRA! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos otra vez, está bien! ¡No, no, no! ¡Vamos ya, chicos! ¡Tención! ¡Tención ahí! ¡Las marcas! ¡Vamos! 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 ¡Marcos! ¡Ya está, lo ve! ¡Arma! ¡Arma! ¡Encerca! ¡Lo dejamos! ¡Lo dejamos! ¡Ah, bien! ¡Los vemos! ¡Bien, bien! ¡No va, bien! ¡Dos, todos! ¡Vamos, alta! ¡Asado! ¡Arma, bien! ¡Rome, bastante! ¡Rome! ¿Sí? 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 Mira que suena. Hay que mover más rápido. ¡Sí! ¡Mira su fe! ¡Sí! ¡Ven los intentos ahí, hay que moverse un poquito más! ¡Vamos a ver! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Estoy bien! ¡Vamos, que estamos bien! ¡Vas a darle más velocidad, chicos! ¡No! 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 ¡No te tragan! ¡No! ¡No te tragan! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Marco, marco! ¡Marco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fuera! ¿Está metido? Fuera ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aire! ¡Aire! Gracias, gracias. Un corte para comer agua. Nos vamos con eso. Olvidarse del ánimo. olvidarse del ámbito olvidarse de todo eso tener cabecita y seguir circulando el parado estamos llegando va a San Pedro y la segunda la segunda falta para un parado vamos es insólito el calor tan grande vamos chicos vamos chicos vamos vamos que bien ¿verdad? ¡Cuidado! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Puede todo! ¡Cuidado arriba, la irana! ¡Atenso! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arme, arme! ¡Ey, ey! ¡Yana! ¡Ole! ¡Yana! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Por ahí! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale! ¡Sale con el balón! ¡Dale! ¡Errollo! ¡Más fácil! ¡Eh! ¡Arroyo! ¡Arroyo, me aviso! ¡Arroyo! ¡Arroyo, velo! ¡Arroyo! ¡Fuera! 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 ¡Dévin! 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 ¡Dé ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auble, al balón, ayuda! ¡Auble, al balón, ayuda! ¡Sí, sí, sí, Rima! ¡Cerque, cerca! ¡Ale, Almeida! ¡Ale! ¡Ale, Almeida! ¡Ale, aonde! ¡Ale! ¡Ale, aonde! ¡Ale, aonde! ¡Venga, aonde! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, aonde! ¡Vete, vete, vete! ¡No lo pones! ¡No lo pones! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Lleva bien, se valiente! ¡Lleva bien, se valiente! ¡Lleva bien, se valiente! ¡Lleva bien, se valiente! ¡Lleva bien! ¡Lleva bien! ¡Muy bien! ¡Fuera! 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 ¡Lightonel, ábrete! ¡Muera! ¡Lightonel! ¡Lightonel! ¡Vamos, orden! ¡Otra vez! ¡Vamos, Lionel! ¡Vamos, Lionel! ¡Vamos, Lionel! ¡Lightonel! ¡Ordén ya! ¡Vamos, chicos! ¡Orden! ¡Junto! ¡Ya vea, vao! ¡Lightonel, segunda jugada! ¡Tenidos! ¡Vamos, ¡vena, vamos! ¡Vale, Lionel! ¡Aquí ya! ¡Ven! ¡Contamos! Segunda jugada, Chito. ¡Tala, y a Irán, ya ten! ¡Aren, exacto! ¡Cumbra! ¡Cumbra, cumbra! ¡Tala, tala! ¡Cumbra, coño! ¡Aquí, tala! ¡L�u, llame, llame! ¡Laigamos, los otros! ¡Lle, ve! ¡Lle, ve! ¡Lle, la llame! ¡Lle, la llame! ¡Lle, salí! ¡Lle, qué, qué, qué! ¡Lle, qué, qué, qué! ¡Lle, ven! Camina Romes. ¡Muy arriba, Kevin! ¡Serván! ¡Encima, encima, encima! ¡Encima, encima, encima! ¡Cerca, cerca! ¡Enorme, chico! ¡Enorme! ¡Cifidel! ¡Cifidel! ¡Salta! ¡Salta! ¡Aire, aire! ¡Aire, Arroyo! ¡Oye, Arroyo! ¡Salta, ahí está! ¡Cállate, ahí está! ¡Cayonel, Cidés! ¡Aquí alen, Cidés! ¡Aquí alen! ¡Pírate! ¡Divilancia, irá! ¡Cidado a Nivel! ¡Cayonel, tirá, ahí! ¡Atenco, Pidés! ¡Cerca! ¡Vamos! ¡Garón! ¡Vamos, Sarofán! Arriba, arriba la disputa. ¡Vaya, Sarofán...! ¡Bien! 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 ¡Susca! ¡Oooh! ¡Aquí va! Encima ¡Exima! ¡Que bueno! ¡¡Es muy lápid! ¡¡¡Aquí va! ¡Los tenemos! ¡Vamos Lesslie! ¡Vamos ya, a ver! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Tenemos un esfuerzo más! ¡Los tenemos! ¡Más! ¡Tenemos un esfuerzo más! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Que nosают a todos las mujeres. Muchas Biraz Diaz, consumidor § ¡Ato! ¡Aạn, atento! ¡Cada uno con uno! ¡A 기본! ¡Cuidado, Bili Bussardt! Cuidado, Bili Zancó, pego! ¡Sale Lequili! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Sale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paramos! ¡Paramos! ¡Ya recoge! ¡Recoge la Agené! ¡Recoge la Agené! ¡Llegués tarde! ¡Vamos! ¡Ya hay! ¡Selta y un poquito! ¡Ya ves esta! ¡Ya! 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 ¡Rome! 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 ¡Vale! ¡Está bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Atento! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Luego te cuento una historia que no te la conté antes. Interesante. ¡Marco! ¡Fuera! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Sí! 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 Un poquito de fresco, ahora. ¿Tú algún camión en descanso? ¿Tú algún camión en descanso? No. Ahora se está preparando uno. Cambia. Hay. Hay, 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 hay. ¡Vamos! 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 ¡Es Más delutors! ¡Tenía el portero lleno! ¡Si ya! ¡Si ya! ¡Vamos con". ¡Vamos con el demás. Vem. ¡Vem få, chegado! ¡Ven! ¡Eh! ¿ ¡Quieta! ¡Buenos! Buenas, buenas! Darío, el balón te supera. Cerca para la segunda jugada. Aníbal, Arroz y Aldar, Amado y Abel. Segunda jugada. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lionel! ¿Dónde tiene que ir? ¡Vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Lionel, recoge ahí aquí! ¡Lionel, recoge ahí aquí! ¡Lionel! ¡Lionel! ¡De una jugada, chicos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Felicción! ¡Hacquilo! ¡Lionel! ¡Adiós! 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 ¡Balta un! ¡Vamos, chicos! ¡Etención! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ahí, vamos! ¡Miguel! ¡No te metas! ¡Miguel! ¡No estamos caminando! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Normir! ¡Línea! 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 ¡Lí ¡Vamos a meter el partido! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Hay danza, ahí danza! ¡Vamos chico, vamos chico! ¿Estás viendo? A ver si ves los jugadores que faltan, para saber cuáles salieron, el 7 no está. Vamos a quedar!!! Quienten? A ver si! Quienes directos! Enca! 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 Encuentrán! 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 ¡Vamos! ¡Aire! ¡Aire! ¡Vamos! 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 ¡Aire! 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 ¿Tienes el cambio? ¿Sí? Sí. El 7 y el 5 salieron. No, el 7 salió antes. El 5... ¿Y el 7 salió? No, y hubo otro cambio. El 17 y el 2. ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Vuela, buela, buela! ¡Atríbal! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Rib niño! ¡Que ve! ¡Rib niño! ¡Me predete ver! ¡Mano! ¡La respira! ¡Esta en refrigerio! ¡Otra! ¡Otra! ¡Fiel 6! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fiel 7! ¡Saltá potente de barrera! ¡Fiel 8! ¡Saltá potente de barrera! ¡Fiel 8! ¡Para allá! ¡ tramina, camina, camina! ¡Camina, camina! ¡Vá, para! ¡Rópez! 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 ¡La capacidad para allá! ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera rápido! ¡Fuera! ¡Fuera rápido! ¡Gracias! ¡Abre! ¡Abre allá! ¡Abre! ¡Abre! ¡Venga! ¡Layon! ¡Layon! ¡Vamos, Layon! ¡Vamos! Ah, que vi un campeón. ¡Ale, ale, ale! ¡Para adentro, para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! Cortó el balón, llegó 3 horas al sol, por la inercia. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ah, descans! ¡A ver, Drago! En el minuto 30 ¡Sí! ¡Huzz! ¡Var, Bar, Bar! ¡Hoそれでは! ¡Var LAN! ¡Var captions! ¡Eh! ¡Orellana! ¡Vámonos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Tienes que meter a otro! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Que no saque! ¡Que no saque! ¡Que no saque! ¡Que no saque! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡En orden otra vez! ¡Segunda jugada! ¡Segunda jugada, Témi! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, Tairán! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuuera! ¡Fuera, fuuera! ¡Fuera, fúera! ¡Vamos! ¡Vamos, orden! ¡Orden! ¡Orden! ¡Vamos! ¡Vamos, orden! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, Chito! ¡Tención ya! ¡Tención, Orellana! ¡Tención! ¡Bien viste, ten! ¡Vamos, Chito! ¡Vamos, Chito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Abre! ¡Estamos locos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aribas! ¡Aribas! ¡Arroyo! ¡Ya se acabó! ¡Vamos! ¡Ya se acabó! ¡Arroyo! Y nosotras vos. ¡Arribas! ¡Cabeza! ¡Arribas! ¡Ya está! ¡Cambio! ¡Cosotros vamos, eh! ¡Con todos, con el quiero! ¡Cambio, con la gente! ¡Cambio, con la gente! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 pero allí no. Mañana lo publicamos a las 10 de la mañana, ¿vale? El bar, el bar. ¡Rimón! ¡Fuera, arriba! ¡Fuera, dos! ¡Arroyo! ¡Vamos! ¡Fuera, arriba! 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 ¡Fuera, arriba Ahí tiene que ser fíjido. 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 ¡Fíjido. 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 ¡Maldito! 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 ¡Andrea Jarvis! ¡Maldito! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¿Qué? ¡Sigue!